¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? Son temblores de impacto. Estoy un poco alarmado. Vamos, vamos, vamos. Tenemos que irnos. Hay que irse. Ahora, ahora, ahora. ¡Ya! ¡Vamos! ¡Corran, corran, corran! ¡Los dos, vamos! ¡Arranque, arranque! ¡Más deprisa! ¡Se está acercando, se está acercando! ¡Ya está aquí, ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡Ven a la quinta! ¡Ven a la quinta! ¡Apártense de la palanca! ¡Vamos! ¡Apáñense! ¡Apáñense de la palanca! ¡Apáñense de la palanca! ¡Apáñense de la palanca! ¡Papáñense de la palanca! ¡Lo sabía! ¡Ay, Dios! ¡Lo sabía! ¡Oh, hijo! ¡Gracias al cielo! Cómo me alegra verlo. Ah, tiene mi mochila. Sí, es de la buena suerte. ¿Quiere que la lleve? Hay que buscar la forma de pasar. ¿Cómo supiste que estábamos aquí? El teléfono, esa absurda melodía la escuché. ¿Mi teléfono? Sí, el de satélite. ¿Dónde está? Yo no lo tengo. ¿Cuándo lo usaste por última vez? En el avión. Lo utilicé en el avión y... ¿Qué? ¿Qué? Se lo di a Nash. Debió tenerlo cuando se... Corre. Hijo, Eric, ¿estás bien? ¿No te lastimó? No. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Ok! ¿Aquí arriba? ¡Blu! ¡Blu! Cuidado. ¡Charlie! ¡Oye! ¡No me salgas con eso! ¡Delta! ¡Te calmas! ¡Bien! ¡Y! ¡Muévanse! ¡Alto! ¡Muy bien! ¡Estuvo muy bien! ¡Excelente! ¿Ves? ¡Charlie! ¡Aquí está tu premio! ¡Toma! ¡Cerca! ¡Blu! ¡Es para ti! ¡Arto! ¡Ojos arriba! ¡Ajú! ¡Ya! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! Por fin lo lograste. Y ahora, damas y caballeros, estamos a la mitad de la subasta de esta noche. Queremos ofrecer una sorpresa especial a nuestros compradores más exigentes. Esta noche presentaremos un nuevo producto que hemos estado desarrollando. Una criatura del futuro hecha con pedazos del pasado. Damas y caballeros, queden advertidos. Esta es la mezcla perfecta de las dos criaturas más peligrosas que han caminado en la Tierra. La llamamos... La Indoraptor. El arma perfecta para la era moderna, pensada para el combate, con una respuesta táctica más aguda que la de cualquier soldado humano. ¿Qué es esa cosa? Ellos la hicieron. El señor Mills y el otro hombre. ¿Qué hombre fue? Diseñada por el señor Henry Wu, con un coeficiente de inteligencia comparable al del Velociraptor. Sus características incluyen un sentido de olfato mejorado y está entrenada para responder a un sistema de guía por pulsos de láser hasta su objetivo. Lo que le permite aislar y rastrear a su presa en ambientes complejos. ¡Voilá! Ahora, primero, el láser fija el objetivo. Una vez fijo, la señal acústica dispara el ataque. Este animal es implacable. ¡Ya la tengo! ¡A la auto, ya vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!